La pasarela del puerto deportivo de Llanes estará lista antes del verano. Hace unos días que la empresa Traxa ha iniciado la instalación del paso elevado entre la antigua Rula y la Casa del Mar para salvar la ría del Carroceo. Hasta la fecha solo se han colocado los dos extremos de la pasarela, uno a cada lado del puerto deportivo. La instalación tendrá un coste de cerca de 390.000 euros. Precisamente la colocación de la estructura ha sido criticada enérgicamente por la oposición, por algunas asociaciones vecinales y también por vecinos y usuarios del puerto deportivo. Muchos consideran que se trata de un gasto innecesario, ya que el paso elevado se encuentra a escasos metros del puente Llanesco. El equipo de gobierno socialista, ahora en funciones, mantiene que se trata del lugar idóneo para instalarla.